Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Estamos cerca de acabar la temporada Ves de abril, final de copa, seis finales de la Champions Liga, las seis últimas jornadas, estamos muy cerquita No sé si va a ser hoy el final, no creo que sea hoy el final, pero Como mucho queda este episodio y otro más, ¿vale? Eso seguro Vamos a comenzar enfrentándolos al español Tendremos final de copa contra la Real Sociedad Y después de eso, si no me equivoco, ya empieza la semifinal, ¿verdad? Sí, empieza ya la semifinal contra el Paris Saint-Germain Entre medias en Almería, por ahí tenemos al Celta, Villarreal, Atlético, Madrid y Real Sociedad Y una final de Champions en caso de llegar, ¿no? Tenemos además varios partidos, como veis, contra equipos del top de la liga Como son, lo tenemos aquí, Villarreal, Atlético y Real Sociedad, ¿no? Sí, efectivamente los tres equipos Equipos de competición europea y justo las tres últimas jornadas de liga Veremos cómo llegamos hasta ahí, porque tenemos ahora mismo cinco puntos de ventaja Yo creo que incluso podríamos aumentar un poquito esa ventaja, ¿no? Con un poquito de suerte, sobre todo si el Atlético pierde puntos Y si no pierden puntos ellos, no vamos a poder aumentar nada Empezamos contra el español Y vamos a jugar contra el español, ¿vale? Bueno, español o Almería Venga, vamos a jugar el de la Almería, que además es entre la semifinal de Paris Saint-Germain, ¿vale? Y así, como que hacemos un mini descanso entre el partido de liga y el de vuelta, ¿no? Con ese partido contra el Almería Vale Partido contra el español, después la final de Copa A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque, a ver, creo que hay que reservar ciertos jugadores para esa final Creo que hay que reservar ciertos jugadores para la final Eh, mira, ¿puedes jugar Rudiger ahora? Que juegue Rudiger ahora, ¿vale? Rudiger, Militao Y aquí ponemos a Alfonso Cruz ¿Vale? Y Carvajal que juegue el siguiente Carvajal que juegue la final de Copa Junto con Militao y Alaba, será la defensa Oculta la portería, eso sí Zomenica, Mavinga, Bellingham, Valverde ¿Alguien que se pueda caer? A ver, yo creo que es que la final no podemos llevar con Kroos y Modric en el medio, ¿no? De las dance, ¿no? De las dance, de... De las dance no, porque le hemos... Tienen un año más de contrato, pero... Uno de los últimos last dance de Modric y Kroos Eh... Valverde, Bellingham Podrían jugar Valverde, Bellingham Yo creo que Lucas... Sí, yo creo que Lucas podría jugar en la final de Copa sin Problemas También Lucas Romero No creo que sea ningún drama Y arriba Brahim Asar Pues está correcto, tío Yo creo que no voy a cambiar nada, eh O casi nada Solo voy a reservar a Alaba y porque no hay defensas suficientes Pero el resto... Yo creo que vamos a tirar así Yo creo que vamos a tirar así De hecho, es que aunque jueguen los titulares Si quiero utilizarlos después van a poder... Van a estar disponibles también Nada Eh... Listo Vamos a enfrentarnos al español Simulación rápida A ver Vale, empezamos muy bien Empezamos muy bien Esto es lo que pasa cuando no juegas partidos de mierda Que haces simulación rápida Y pierdes puntos Acabamos de perder dos puntos en la primera jornada Ya nos está complicando el juego aquí en la liga ¿Qué ha pasado con el Atlético? Pues pasa que no ha jugado Eh... ¿Contra quién juega? Contra Sevilla en casa Más vale que pierda puntos al Atlético de Madrid Si el Atlético gana me va a recortar dos puntos No me hace mucha gracia No me hace ninguna gracia ¿Te quieren llevar a Toni Kroos? Mira, de verdad Yo qué sé, tío Me pagas... 50 millones por Kroos Y me lo pienso Pero vamos, no ve a Kroos para que se retiras aquí Y no para venderlo Tenemos un mensaje Luka Modric Aunque no sea alguno fijo Me gustaría contar con más minutos de juego Tranquilo, Luka Vas a jugar la final de Copa A ver, tenemos... Yo creo que sí Habrá jugado ya el Atlético de Madrid Quiero saber cómo estamos en la liga Quiero saber cómo estamos en la liga 5 puntos, ha perdido Joder, es que... Bueno, bueno Ha perdido o no Se llevó manteniendo la misma distancia Ha empatado Era partido para meter distancia Era partido para meter distancia, claramente Y luego se ha aprovechado con ese empate contra el español Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos ha pasado una jornada más Y seguimos manteniendo la misma ventaja Eso es lo positivo Afrontamos el próximo partido con muchas ganas de... De llevarnos el título Con muchas ganas de llevarnos el título Vamos a hacer rotaciones Vamos a ver qué tal Looney en la portería Va a entrar Carabajal Y va a entrar por Rudiger ¿Por qué está más cansado Militao que Rudiger? ¿Qué Militao tiene más resistencia? No lo sé Bueno, pues quito a Militao Dominic, Amaminga Van a ir los dos fuera Van a entrar Kroos Modric Por la derecha Valverde está... Algo cansado Algo cansado Pongamos a Lucas Y arriba Arriba andan cansados los tres Es verdad que no tengo tampoco tres sustitutos ¿No? O si... Sí, vamos a poder apañar algo Sí Vale, Hazard Espérate, ¿qué es lo que iba a apañar yo? ¿Qué es lo que iba a apañar yo aquí? Iba a poner a Bellingham aquí Con Lucas Romero Ibrahim, claro Pero... ¿Y quién juega de delantero con Hazard? ¿Bellingham? ¿Bellingham de delantero? ¿Va a jugar Bellingham de delantero? Creo que sí Creo que sí, la verdad ¿Dejamos a Rodrigo fuera de la convocatoria? Uf, es que la convocatoria va full, eh No, voy a dejar fuera a Benzema Que está más cansado Vale, eh... Tema Alonso Bueno... No, no es el momento No, no es el momento Y tampoco es el momento, por supuesto, de Almeida Que está puerísima Vale, pues nada Pues lo tenemos todo listo Voy a cambiar la dificultad, ¿no? Por si en algún momento del partido quisiese concentrar A hacer alguna cosa Vamos a poner en profesional Y chicos, tenemos final de la Copa De Su Majestad del Rey En el Civita Metropolitano Que bien nos lo vamos a pasar, ¿verdad? Nos lo vamos a pasar muy bien, chicos Real Sociedad, Real Madrid Final de la Copa Con varios jugadores en la Real En un estado físico discutible Mario Hermoso Que está jugando, creo, de lateral Está bastante mal McKennie en el medio también Y Sadica arriba No sé Beneficios que vamos a tener nosotros Que tenemos al equipo descansado Vamos a ver qué tal nos va Yo creo que nos va a ir bien Yo creo que Asar Va a ser importante en este partido En defensa Es prácticamente la defensa titular Solo se cae militado Es cierto que es el mejor Pero Solo se cae militado por Carvajal No es un drama Y... Bueno, Modric X-Cross No tienen la intensidad No tienen el físico De Somenica Maminga Pero tiene muchísima calidad con balón Y vamos a tener bastante el balón Quiero yo Lo tenía ahí Luka Romero Va a ser corner Dentro de la lava No llega a rematar a nadie Recupera Brasar 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 Rechazado por la defensa de la Real Sociedad Vale Pues nada Vamos a ir Cuidado Cuidado esta Cuidado esta Bien Rudiger Esa pérdida de Modric ahí Buena recuperación ahora de Luka Modric Venga va Yo creo que no lo vamos a llevar esto Sin demasiados problemas Bien Asar Bellingham Juk Bellingham Juk Bellingham de delantero centro Que marcó el 0-1 Marcó el primer gol de partido Por eso decía Que al final Hace falta un cuarto delantero Pues no hacía falta un cuarto delantero Tenemos a Iker Bravo cedido Tenemos a La Tasa cedido A Noel No sé si alguno más de la cantera También cedido Y Y con lo que teníamos en plantilla Podríamos tirar Valverde puede jugar de delantero Bellingham también puede jugar de delantero Aunque no estén A full de su valoración Pero Tienen muy buenos atributos De De ataque también Y Y se pueden adaptar a esa posición Si un día Hace falta Como es este partido Mira esta Había tenido Asar Se va a ir a corner Ha rematado El 22 Ha rematado Rudiger fuera Nos vamos a ir al descanso Nos vamos a ir al descanso Ha añadido un minuto No sé dónde va Rudiger ¿Por qué no pitas? Ha tirado Yo no puedo hacer nada ya ¿Por qué ha marcado fuera de tiempo? Es que no entiendo por qué no ha pitado al final Me acaban de marcar un gol Que es completamente ilegal Me acaban de marcar un gol Que no tiene ningún sentido Tendría que haber pitado ¿Por qué no ha pitado el final del partido? La primera parte Bueno pues nada Pues me han marcado un gol Eh Es que me han marcado un gol Fuera de tiempo La única Es que han llegado una vez Tío Es que han llegado una vez Han tirado un tiro Fuera de tiempo Y han marcado gol Tócate los huevos Pues nada Estamos en empate Es increíble tío Es increíble Es increíble esto Que hace el juego Pues nada Vamos a ver Vamos a ver la real Que tiene ganas de tocar los huevos Me van a hacer ahora dos goles seguidos Uno En la última jugada Y otro en la primera jugada De la segunda parte Muy bien Maravilloso Sin sentido Sin ningún sentido Sin ningún sentido Estamos perdiendo Nos ha remontado la real Queda media hora Queda media hora No vamos a liarla Tross Este es azar Vamos por el juego Eh No me toquen los huevos Es que Es que de verdad Es que de verdad Es que estas cosas tío Que pasan Estas cosas que pasan Venga buena recuperación De Kroos Vamos arriba tío A Lucas Balón para Brian Este es azar Bellingham Jules Bellingham Que volvió a marcar Dos a dos Empatamos el partido Después de ese doble gol De la real Discutible Cambio ya Aguanto un poco Me da bien Vamos a cambiar Me da a mi Que vamos a cambiar Militao al campo Camavinga Por aquí Van a entrar Vinicius Rodrigo Me da a Vinicius A la izquierda Que suele funcionar Bastante mejor Y me queda otro más Que va a ser Federico Va a ser Federico Titulares al campo Tampoco es que tengamos Muchos reservas Pero titulares al campo Pues a marcar otro Que estamos Empate Hay que intentar Hacer otro gol más Y ahora me han metido Jugadores de más calidad Al campo Camavinga Vinicius La ha tenido Vinicius Junior Dispara un poquito Flojo De Rodrigo 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 La que ha sacado Ramiro Iba marcando Un golazo Me coge ese balón Bellinga Balón de Camavinga Al centro de Camavinga El remate de Milita Que estaba afuera Estamos llegando Estamos llegando Aunque no marcamos Gol Vamos a ser suponiones A la prórroga Porque he sacado Cinco bestias Al campo Y esta gente No me va a aguantar Y el Rodrigo Otra vez Ramiro No va a aguantarme Media hora de prórroga Ni de coña Otra vez Tío No aguantan Que no aguantan Que llevamos 12 tiros Que no me aguantan La prórroga Nos vamos a ir a la prórroga Vale Bueno Datos de La Real Sociedad Dos oportunidades de gol Y dos goles Primera jugada De la segunda parte Última jugada De la primera Y además Última jugada De la primera parte Fuera de tiempo Si el juego Fuese justo Ya habríamos ganado Porque ese gol Que ha pedido El primero De la Real Sociedad No debería haber subido Cuidado esta Cuidado esta Se baló un suelto La saca Dolorin Espérate Espérate que todavía Se ponen aquí A hacer la gracia Estos de la Real Ya mucho han conseguido Forzando la prórroga Y espérate Que están llegando Hay que recuperar Esa bola ya Gol Menuda fumada Se está pegando El juego Menuda fumada Se está pegando El juego Le pegamos 80 veces Y ahora de repente Empieza la prórroga Y me llegan Tres seguidas Y marcan un guagol Con un tiro al palo Vamos Que ha sacado Ramiro Que ha sacado Ramiro Y se lo ha dado Y se lo ha dado Después el defensa Ramiro Para que la coja Con las manos Eso me lo tiene que explicar Alguien Como que no tengo Más cambios Vale No está añadido El sexto Cambio La prórroga Esto es una broma La broma La broma Ya ha durado mucho Había durado ya mucho La broma Gol de Rodrigo Venga Se acabó la broma Se acabó la broma Esta de la Real Sociedad Se acabó la broma Bueno La que se ha comido al agua No sé dónde está militado Lo saca el Unin Sacarla Que no empiecen a tener Otra vez tres ocasiones Seguidas como antes Fuera Fuera Vamos a ir a los penaltis Que tiene pinta Que sí Bellingham Balón de Rodrigo Rodrigo Fuera de juego Venga va Bellingham Balón atrás No os entretengáis No os entretengáis Que se acaba el partido Y efectivamente Pues se ha acabado Efectivamente Se ha acabado Pues vamos a ver Vamos a ver Vale Pues muy rápido Que yo quiera entrar El primer penalti No lo detengo yo El primer penalti Lo para el juego solo Oye Garzaba El Lurín en la portería No sé si se lo ha parado Lo ha tirado afuera Llego de palo Ni idea Cojo un Alaba Vale Vale Es gol Es gol de David Alaba Viene Alicho Al lanzamiento Gol Pues ahora con Rodrigo ¿Cómo ves? ¿Tú esto qué es? ¿Esto qué es? Me lo he adivinado Me lo he adivinado Esto de que te lo adivinen Todo el rato tío Vale Vale Adivinamos el de Menier Vale Uf Voy a cruzarla Vamos Luca No los adivinan todos tío Que no me aquí Ni el lanzamiento Gol No los adivinan todos tío Esto es súper injusto De verdad Esto es muy injusto Para esa también Para esa también Hostia es que es el último Viene Takekubo Está mirando a la derecha Está mirando a la derecha Lo voy a cambiar de lado Vamos Vamos Luni Eduardo Gavinga Último lanzamiento Amagado con ir Amagado con ir al otro lado Amagado con ir al otro lado Vamos 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 Había amagado con ir al otro lado Pues te la comes Pues te la comes Uf Eduardo Gavinga señores Eduardo Gavinga Goleador En el último gran Y celebra el equipo Porque hemos ganado La final de la copa del rey Madre mía Ha costado Ha costado demasiado Ganar esta final de copa Ha costado demasiado Uf Vale Bien 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 Tío Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya está Campeón de copa Otro título que nos llevamos ¿No? ¿Vemos ahora la celebración o qué? Bueno 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 Celebra La afición aquí Con locura Celebra Con locura Como se nota Que hemos ganado los penaltis Real Madrid Vence 3-2 En penaltis Increíble Que hayamos tenido Que llegar a los penaltis Completamente Increíble Pero bueno Ahí está Celebra el equipo Claro que sí Buen partido Y la real Es que se ha pegado Tremenda fumada Nos ha metido Un gol ilegal Nos ha metido otro gol en la prórroga No sé Bueno Debe ver a los jugadores ahí saltando Venga tío La celebración del título Por favor A ver a ver a ver a ver Eduardo Eduardo Eh Héroes En los penaltis Editao Jude Bellingham Y esto debería levantarlo Karim Benzema Pero no es Karim Benzema capital Es Carvajal Vale Pues ahí está Karim Benzema Es el que va a levantar este título Agarra la copa Dani Carvajal La agarra de una forma un poquito extraña Mirad como tiene las muñecas Y ahí está Es que la verdad es que Cuando levanta el título Tiene las muñecas así un poquito Lo he visto la muñeca como así Tío Muy forzado Bueno Hemos ganado esto Ya está Se acabó Y ahora que me pregunten Lo que me quieran preguntar Preguntadme Sí, sí Preguntadme cosas ¿Qué pasa? ¿Cómo os sentís ahora? Ha costado más de lo necesario Bellingham Dos goles Pues sí Ha estado muy bien Bellingham de delantero Bellingham de delantero Es una opción que tenemos ahí Y que podremos usar Más veces ¿Teníais la idea De llevar el partido a los penaltis? No, evidentemente no Amigo ¿Cómo voy a tener la idea De llevar el partido a los penaltis? Si somos mejores Con mucho tendría la idea La real De llegar hasta los penaltis Bellingham No sé qué me está contando aquí De haber jugado delantero Bellingham Si has estado Perfecto Has estado perfecto Has hecho un doble De la final de copa ¿Qué más quieres? Vale Se acabó ya la copa Una competición menos Pero una competición más ganada Y ahora nos vamos a la Champions Venga, vamos a la Champions Al final esto de la copa Ha alargado Va a alargar bastante El episodio Esto de haber tenido que llegar Hasta los penaltis En la copa ¿Cómo voy a ser planteado El partido de hoy? Pues nada Con ilusión Con ganas Y con intensidad Y sin tonterías ¿Vale? Sin tonterías De que marquen Fuera de tiempo Ni cosas así Así es como Me gustaría Desarrollar el partido Contra el PSG Tenemos la ida afuera La vuelta en casa Me gusta que tengamos La vuelta en casa Y por aquí Alguien que se caiga Porque me han puesto A entrenar a Lava Para que tenga 98 de soltura Esto me lo explica A mí Alguien Me han puesto A entrenar a Lava Para que tenga 98 de soltura ¿Quién es el genio Que ha hecho eso? Evidentemente A Lava no va a jugar Va a jugar Dani Carvajal Y ya está Y tiramos para adelante Pero no entiendo Es que de verdad Que no lo entiendo Bueno Mi amiga Sofini Valverde De Leningan Rodrigo Benzema Vinicius Júnior El resto está todo perfecto El único que se cae Es David Alava Y con esto Nos vamos a enfrentar A el PSG Ojo al 11 de PSG Vamos a verlo Ojo al 11 Que me lleva esta gente Donnarumma Es Raph Hernández Supongo que Lucas Marquinhos Y Araujo Menuda tripleta De centrales Yo lo cancelo En la izquierda Carlos Soler Frenkie de Jong Cuidado que la tenía Vinicius Fuera Pensaba que era Soler Tiene Messi en Mbappé Y Gaf Por arriba No tiene animal No, no tiene animal Bueno Equipazo de PSG Aunque Podemos ganar Nos vamos al descanso Con empate a cero De momento De momento poca cosa Las defensas Se han manejado Bastante bien No hemos tenido ocasión En ninguno de los dos equipos Vamos a ver Vamos Esa si es buena Que hora invención Que recibe Que marque al primero Pues aquí Se va a acabar 0-1 Resultado corto No se han acercado ellos Apenas Han tirado un tiro En cada mitad Y no han sido Ocasiones claras Ni mucho menos A nosotros No nos cuenta Una oportunidad de gol Creo que Donaluma ha sacado Alguna más Que podría haber sido gol Que ha estado cerca Hemos hecho 8 tiros Bueno Nos vamos con 0-1 Nos vamos con ventaja Corta Pero nos vamos con Con ventaja Al partido de vuelta Así que Bien El partido de vuelta Será en casa Yo creo que Yo creo que se puede dar Realmente bien Vale Ahora Entre los dos El Paris Saint-Germain El Almería Como hemos comentado antes Aquí hay que Hay que sacar Lo que haya Aquí saquemos Lo que haya De hecho vamos a jugar Este partido Así que puedo Permitirme cambiar Pues prácticamente A todos Alaba Alaba está 100 No Alaba está 100 Pero Alaba no No va a jugar De hecho Es que va a cambiar A los tres Va a jugar hasta Nacho Va a jugar hasta el pobre De Nacho Vale Vamos a ver a Lucas Lucas Romero Esperando Lo voy a poner en el medio Y ahora vemos Que hago con él Porque en la izquierda Podemos poner Alonso Y podemos poner Azar Brahim Porque va a descansar Hasta Vinicius Y ahora el tema Lucas Romero Brahim Brahim gana 11 Lucas Romero También 11 Teniendo en cuenta Que Brahim tiene bastante Más tiro Vamos a dejar A Brahim ahí Vale Vamos a poner a Carlos Almeida Este por aquí Vamos a quitar a Camavinga También que está bastante cansado Vamos a quitar también Aquí en Vinicius Sí, venga Y lo dejamos Lo dejamos así ¿Vale? Lo dejamos así Listo Pues vamos a enfrentarnos A la Almería Como siempre Cambiamos la dificultad Profesional Y a intentar ganar el partido Yo creo que No habrá problema He rotado A todo el equipo Pero seguimos siendo Mejores que La Almería De hecho he rotado Todos menos al lunes Ya que estamos Ya que estamos Que fue el lunes también Vaya a ser que Cortá tenga algún problema Y liemos Vale, la Madre María En casa En el Santiago Bernabéu Para intentar sumar Tres puntos más En la liga Tres puntos Que nos acerquen al título Quedan cinco jornadas Recuerdo Sonado como si se hubiese Desactivado algo Del ordenador Va todo bien Aquí se sigue grabando Aquí no está viendo Ningún problema Vale Salta a los jugadores Al terreno de juego Nacho como capitán En este partido Uno de sus últimos partidos Si no el último En el Santiago Bernabéu Y tenemos la primera La tenemos con Alousa Oportunidad de centro Minuto seis de partido Vamos a asar en el área Tenemos por aquí detrás Por aquí detrás a nadie Vaya pase Tony Kroos Al lanzamiento de córner A ver si consigo yo Poner un buen centro con Kroos Porque Kroos En la vida real Pocos, eh Vale, vamos a seleccionar Este jugador ¿Quién es este? No sé Ahora mismo desde aquí No lo reconozco Porque es Alfonso Kroos Tiene una cara Genérica No hay gol Y este remate de Carabajal Muy flojito Estaba lejos Era difícil Tenemos penalti a favor No voy a celebrar el penalti Porque lo probable Lo más probable Es que me lo pague el portero ¿Me ha salvado Un amagado el portero? No me ha salvado De ir a ningún lado Ya puedes tirar El penalti Perfecto, tío Que es que da igual Es que da absolutamente igual Si te adivina El lado al que tiras el penalti Es gol Y ya está Es gol Quiero decir que la para No, que es gol Esto sí es gol Gol de Brahim 1-0 Lo de los penaltis Es tremendo, tío Es que es tremendo Es que yo el año pasado Si tiraba un penalti a la escuadra Y lo tiraba bien No me lo podía poner el portero Por mucho que me adivinase el lado Este año Es todo lo contrario Si te adivinas el lado Da igual como lo tires Que te lo va a parar No sé Me parece que no tiene mucho sentido Oye, esta gente Se ha dado cuenta de que Lucas estaba entrando solísimo Que creo que no se han enterado de nada Bueno, nos hemos puesto 2-0 ya 2-0 y hemos tenido ocasiones Para 5-6 ¿Vale? Vamos a ver esta Mira, veía a Brahim por ahí Es buena, Sar Es buena ¿Lukas otra vez? Pues Lucas otra vez Llegando al ataque, tío Esa la tiene que aprovechar Más Valverde, tío Esa la tiene que aprovechar Más Valverde Apareciendo desde ahí Desde atrás Que no lo ven venir Ojo a esta porque puede ser buena Luka Modric Va a lograr espacio para ¿Cómo? Hablando de Valverde Hablando de Valverde Pero ese debería haber sido El de la Sar ¿Está Valverde delantero? Sí Solo era por confirmar Sí, está jugando Valverde delantero Vale, ha vuelto a marcar Brahim Díaz Va a atacar ahora A la media Minuto 53 ese partido Oye, me está viendo Como muchísimas ocasiones En este partido Que es lo normal En cierto modo Esa es la Almería Otra vez en la Almería Minuto 63 Y ojo que estábamos Vamos uno para uno Bueno Empieza a correr más tarde Nacho Esta jugada me la han puesto Para ver si marcaba gol En la Almería Pero yo no he podido Yo no he podido hacer Absolutamente nada en la jugada Porque yo he empezado a correr Yo estaba corriendo Desde que me ha puesto A jugar Poco es que ha tardado En arrancar Era más lento Nacho Si hubiese marcado Es que yo no podía Defender esa jugada De ninguna forma Bueno Nos hemos llevado la victoria Ha pasado de De sacarnos una jugada Cada 10 minutos A que en el 60 y pico Ya está Se ha acabado el partido Pues ya está Se ha acabado el partido Me da igual Estábamos ya ganando por 4 Vale, muy bien 2 de Brahim 2 de Lucas Ahí está Lucas Vázquez marca un doblete En la victoria de Real Madrid Ante la Almería Buen partido el suyo Y ahora después de esto Nos vamos a ir A la vuelta De las seccionales De la Champions Y creo que con eso Dejaremos el episodio De hoy Lo podemos dejar Por todo lo alto Classificándonos Para la final O lo podemos dejar Con drama A ver qué pasa Hoy os veis las caras Frente a París Añanol Tras derrotarnos En la ida Fuera de casa ¿Confiáis en pasar? Sí Prácticamente hemos pasado No hombre El triunfo Fuera de casa En la ida Nos basta para pasar En la buena A los jugadores Por hacer que parezca fácil No hombre Como va a soltar Esa barbaridad Le he dado Porque es la de los aplausos Y la de los aplausos Es la que sube la moral Pero no hombre Como va a soltar Esa barbaridad Solo tiene su gol de ventaja Amigo Sí, sí Sí, bla, bla Bla, bla, bla No responderé Más preguntas No hace falta Que responda Más preguntas Pues señores Llegó el momento Vale, para, 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 para ¿Te pensabas que ibas a ver El partido de vuelta de seis finales? Pues no Lamento decirte que no vas a verlo ¿Por qué? Porque a ver Si ganamos Vale, bien Queda la final de Champions Pero si perdemos ¿Qué? Si perdemos Quedan cuatro partidos de liga De mierda Para el último episodio No Así que El partido de vuelta de seis finales En el último episodio de la temporada Y ahí ya veremos Bueno, si ganamos Iremos a la final Si no ganamos Pues Si no ganamos Pues drama Si no ganamos drama Y bueno Quedarán los últimos cuatro partidos de liga Para intentar conseguir el doble T de liga copa Pero claro Será un bajón Por supuesto Así que nada ¿Te pensabas que ibas a ver la vuelta? Pues no No vas a verla No vas a verla Te esperas Y lo ves en el siguiente episodio En un par de días Nos vemos en la próxima Chao Game over 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 Gracias por ver el video.